El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal inició su décimo programa de capacitación nacional, dirigido a las más de 6.000 nuevas autoridades municipales. Justamente Pérez Celedón fue sede de una de estas capacitaciones en la que se contó con la presencia de la presidenta ejecutiva del IFAM, Janina Soto. Este programa busca darle herramientas a las autoridades municipales para que logren una buena gestión en el futuro proceso que arranca en mayo de este año. El programa consta de cinco módulos. El primero trata de legislación municipal y finanzas. Además se tratarán temas de presupuesto y planificación, liderazgo y negociación, así como competencias de los consejos municipales. En realidad lo que queremos como institución promotora del bienestar, del mejoramiento, de subir ese nivel en el régimen municipal, venimos a todas las regiones con un programa que se llama el décimo programa, que es donde abrimos la capacitación a estas nuevas 6.069 autoridades que llegan a tomar sus puestos. Antes de que asuman, queremos darle una muestra general, que son este módulo que está compuesto de dos días, donde vamos a hacer énfasis sobre todo en la parte financiera y presupuestaria, de cómo se hace la gestión de la política, de cómo se traduce dentro del ámbito local, etc. Todos los módulos con una visión completa en general. Una de las claves de los próximos funcionarios municipales es tener claro el plan a futuro de la comunidad, pues afirma la presidenta ejecutiva del IFAM que en ocasiones muchos hacen pequeñas obras tangibles para quedar bien con el pueblo, pero se deja de lado los proyectos de largo plazo que no se hacen en cuatro años. Tenemos esa visión, hacia dónde queremos llegar podemos proyectar cómo alcanzarlo. Otra de las formulaciones que es importante que comencemos a madurar es tomar decisiones que no se verán culminadas en cuatro años. Nada se puede culminar casi en cuatro años. Vamos a iniciar cosas y vamos a terminar las 5, 7, 10 años y proyectos enormes como son los acueductos, etc., posiblemente posteriormente. Sin embargo, hay que tomar las decisiones y a veces creemos que para quedar bien con la comunidad tenemos que tomar decisiones chiquititas que se vean así. No, 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 no. Tenemos que ser serios. Además dijo que el principal reto de las autoridades municipales será mejorar la gestión, tanto de quienes se reeligieron como de los que asumen por primera vez la alcaldía de sus cantones. Todos tienen el reto de mejorar la gestión. Tenemos que hacer las cosas bien, fáciles, económicas y rápidas. Quitar ese montón de justificaciones del no puedo, quitar ese montón de necesidades que no existen, quitar ese montón de condicionamientos que nos inventamos, a veces para justificar que sea importante en el puesto y tomar las decisiones claras, concretas y rápidas para que esto camine. Pero un detalle aún más delicado es la unión que debe existir en el Consejo Municipal, donde afirma Soto debe existir un compromiso de parte de los regidores que se comprometan a desarrollar los proyectos que sean beneficiosos para el pueblo y dejar de lado disputas personales. Si lo mío es para producir, para que se genere empleo, para que haya bienestar social, etcétera, ¿por qué no vamos a apoyarlo? Apoyemos. Claro, critiquemos cuando vamos a irnos entre un guindo o cuando la decisión está totalmente cuajada de malos informes o cosas que no deben ser. Pero muchas veces frenamos proyectos que no son beneficiosos para la comunidad porque no los formulé yo, porque se le ocurrió al que no me cae bien, por Dios, así no se puede funcionar. Este país tiene que crecer desde lo local hacia lo nacional y desde lo nacional tomando las crisis que esa misma localidad requiere para que se democratice ese desarrollo y esa economía se renueve. En esta capacitación desarrollada en la Casa de la Juventud en Pérez Celedón se contó con miembros municipales de Pérez Celedón y Buenos Aires.